Hola, buenos días. Mi nombre es Facundo Calderón Gianni. Pertenezco al club de robótica que se da acá en los sábados en la escuela industrial, o ZZ número 6. Nosotros por ahora estamos viendo lo que es el comandar o hacer instalaciones en un Arduino Uno, que es un componente que nos sirve mucho en la electrónica. Luego utilizamos protowalls para hacer sus conexiones, incluso componentes que se encuentran en la vida cotidiana, como diodos, ahora lo que tenemos son los diodos LED, resistencias y después la parte de la instalación. Lo bueno de este taller de robótica es que en un futuro podemos llegar a hacer robots o algún experimento móvil o incluso de alguna inteligencia. Me parecía algo muy importante aprenderlo a esta etapa, o sea que me dieron una oportunidad. Y encima los horarios es lo que más se beneficia. Después, por la parte también acá en la escuela técnica, vemos todo lo que es electricidad y puede decir mecánica o alguna materia en particular. Es una propuesta inicial, digamos, que entendemos que es innovadora a nivel país también, a nivel federal. Quisimos comenzar con el ciclo básico, que es donde presentamos de alguna manera mayores niveles de repitencia, mayores niveles, tenemos una problemática para trabajar desde lo pedagógico y uno de los lineamientos para poder abordar eso tiene que ver con la introducción al mundo de saberes digitales. Entonces, además de que tenemos resoluciones del Consejo Federal que de alguna manera regulan estos saberes digitales en el ciclo básico, entonces le dimos formatos de club porque tiene que ver con intereses en relación a la programación, en relación a la electricidad, a la electrónica, a la matemática. Entonces propusimos un espacio que sea de aprendizajes de saberes digitales a través de juegos, de talleres, digamos, que lo vincule con lo que tiene que ver con los aprendizajes de la escuela secundaria técnica, pero que no tenga que ver con algo, digamos, de acreditable, sino que sea algo más flexible y que, bueno, que a través del aprendizaje se logren saberes que son importantes, sobre todo en nuestra modalidad porque tenemos un vínculo fuerte con el mundo productivo, con el mundo tecnológico y eso tiene una apertura cada vez mayor y vemos como necesidad poder trabajar esto. Generalmente tenemos estudiantes que se interesan porque algo escucharon, algo saben, algo aprendieron en otro entorno, entendemos que no está muy divulgado o no está muy trabajado, digamos, en algunas localidades porque faltan perfiles formados, tiene que ver con un área de conocimiento que se está recién empezando a mover, por lo menos en el plano del educativo. Y, bueno, entonces vienen con interés, les llama la atención, lo toman como algo lúdico, digamos. Entonces eso creo que es algo a favor porque hay cierta demanda de aprendizaje y eso, la verdad, que nos pone en un plano importante para fortalecer, digamos, estos saberes digitales. Articulamos con los consejos escolares que tenemos, digamos, un gran acompañamiento de estos consejos escolares y pudimos entregar 10 impresoras 3D y 56 kits de robótica básicos. Son básicos porque tienen que ver con un aprendizaje que hoy por hoy y en la etapa que estamos, con la lógica y la idea es poder después ir equipando para poder armar algún tipo de robot o algo que nos permita seguir avanzando en cuanto a saberes.